Hola Quiero verte No puedo, él está aquí Miéntelo otra vez Sigo preso Al recuerdo de tu piel y de tus besos De la luna cuando alumbra los encuentros A escondida respirando ese placer Soy un necio A este amor prohibido No tiene precio Carece de sentido Y aparte de eso Quiero alejarme de ella y no lo consigo Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Miente una vez más Es que ese cuerpo me da ganas de comerte El sabor de tus labios El sabor de tus labios hace enloquecer Miente una vez más Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Miente una vez más Sé que esto está mal Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Miente una vez más Si lo que tienes con él no es igual Sé que esto está mal Pero esa relación no tiene remedio Miente una vez más Miente una vez más Miente una vez más